Digamos, lo más importante es la resolución 1115 del Parlamento Europeo que restringe todas las exportaciones de todo lo que haya sido desmontado, tocado, digamos, después del 2020. Eso obviamente restringe cualquier desarrollo que se haya hecho con toda la ley argentina, con todas las leyes provinciales, y eso es realmente, nosotros decimos hipocresía, porque bueno, allá se limpió todo, ¿no es cierto? Allá no hubo margen y es uno de los países que más contaminan el mundo y que contribuye al calentamiento global. Entonces, en esos términos, nos parece que más que nada el gobierno nacional tiene que negociar para frenar, porque es una cuestión entre países, digamos, más allá de lo que podemos hacer nosotros. Nosotros dimos una señal muy clara cuando nos retiramos del BICEC, después de una buena reflexión, porque al estar en el BICEC estábamos avalando medidas europeas, y ahí creo que había todo un tema que teníamos que salir.